Hola que tal de nuevo amigos de Andresis y muy en especial a los amantes de los juegos sencillos, juegos con gráficos sencillos Soy Francisco Ruiz, una vez más, que se me había olvidado decirlo Y lo que hoy os traigo es un juego de estos estilos muy pixelados que es una mezcla entre plataforma y endless runner Un juego con un sistema muy atractivo, un juego muy visual, un juego que os va a encantar desde el principio y que os va a enganchar Un juego orientado para los más pequeños de la casa pero que es jugable hasta para los más grandes Ya que yo mismo me gusta echar unas partiditas con mi crío ¿Que queréis saber que juego es? Pues tenéis que ver el vídeo que en continuación os presento Pues bien, como os he dicho en la entradilla del vídeo, hoy les traigo un juego orientado para los más pequeños Pero que va a hacer feliz, va a hacer el disfrute de toda la familia Un juego casual, selección de los editores creado por Yodo 1 Games y que hace aquí unos meses, hace medio año aproximadamente Ya os lo aconsejemos, mi compañero y amigo Manuel Ramírez por su gran calidad y su buena jugabilidad Gráficos, etcétera, etcétera El juego se llama Rodeo Stampede Sky Zoo Safari Y es un juego muy peculiar, una mezcla entre plataformas y endless runner que la verdad os va a encantar Bien, una vez instalado lo vamos a abrir y vamos a echar una partidita para que veáis de que se trata este juego Que es un juego como veis con unos gráficos muy buenos Y que bueno, la verdad es muy divertido y muy ameno tanto para los más pequeños de la casa como para los más grandes ¿Vale? Vamos a esperar a que empiece el juego Y en sí lo que se trata es de ir cazando, ir domando animales salvajes al más puro estilo Rodeo Y crear nuestro propio zoológico, el cual vamos a ir mejorando poco a poco para atraer a familias y conseguir más dinero para seguir mejorando el zoológico Como veis, lo vamos a abrir al público y ahora mismo el pase familiar vale 20 monedas y hemos atraído a 6 familias ¿Vale? Tenemos la opción de ver vídeos, de compras integradas y todo el rollo Así que tener protegido vuestro terminal contra esto, si se lo vais a dejar a algún clio Y bueno, hemos conseguido con el zoológico abierto 120 monedas que se añadirán a nuestro saldo disponible digamos ¿Vale? Como veis aquí recibimos a las familias y bueno, en total tenemos 3 animales domados que están completados ¿Vale? Esta misión Y ahora me dice que mejore el búfalo hábitat una vez más Este es el hábitat del búfalo, ¿quiero recordar? ¿Sí señor? Aquí lo tenemos, mejorarlo nos cuenta 100 monedas La moneda la vamos a conseguir de cierta manera que os digo ahora Y bueno, si nos vamos al mapa, vemos lo que es aquí, vamos a darle a la opción de explorar y expandir Y ya podemos pasar al siguiente mundo ¿Vale? Como veis, aquí tenemos el zoológico, ahora tenemos que mejorar la sabana, hábitat de animales dos veces más Y completar 4 misiones más Y vamos a lo importante del juego, porque esto es una parte entretenida Pero la parte importante es cuando clicamos a jugar y salemos disparados con este cañón Donde se nos van dando en vista, puedes aprender sobre la conducta de un animal leyendo su descripción ¿Vale? Vamos a tener que simplemente mantener presionado todo el rato para controlar el personaje Como veis, va saltando de un animal a otro, lo va como laceando ¿Vale? Y tenemos un tiempo limitado para montar cada animal Se trata de recorrer la máxima distancia posible ¿Veis? Si estamos mucho rato en un animal, se pone nervioso Son animales salvajes y empieza a dar coces Y bueno, tenemos que ir cambiando de animal E intentar ni chocar con los obstáculos ni con otros animales Y ir consiguiendo las cajas que van saliendo ¿Vale? Vamos por recorrido, vamos consiguiendo monedas Bueno, vamos para allá Y veis, nada va a salir y ya me he chocado con un animal Vamos otra vez Otra vez Yo soy muy malo para los juegos, ¿eh? Pero bueno, este juego me mola muchísimo Y a mi crío le vuelve loco Vamos para acá, mira un avestruz Me subo Este es nuevo, ¿eh? Para domarlo tienes que... ¿Veis? Cuando estáis todo el rato en el avestruz, lo conseguís domar Le echamos una foto Y ya lo tenemos en nuestra colección para nuestro zoológico ¿Vale? Vamos a continuar Y seguimos aquí con nuestro avestruz Que veis que corre más que el otro Vamos a por la cebra Vamos a cambiarnos a bufola a este Y se trata de ir haciendo distancia Cuanto más distancia, más monedas conseguiremos Y cuando vemos un animal que no tenemos Pues hay que abarcarlo el máximo tiempo posible Hasta conseguirlo Uy Uy, quería coger el elefante y me he ido Mola mucho cuando coges el elefante Porque va arrasando con todo Vamos a darle otra vez Y bueno, el juego simplemente es así, ¿vale? Ir mejorando el zoológico Aquí tengo la cebra que conseguí ayer Cebra eléctrica o algo así se llama Vamos a ver si nos sale algún animal nuevo Para conseguirlo Y mejorar nuestro zoológico Cuidado con las rocas Ahí vamos Vamos a por la cebra Que la cebra va más rápida A la vez tú Toma ya a la vez tú Mira, se me ha pasado un elefante Toma ya ¿Veis? Se empieza a poner rojo Y se pone nervioso el animal Y nos intenta tirar O sea que hay que Cambiarse de animal Cuando vemos que se empieza a poner nervioso ¿Veis? Y siempre que estemos a la distancia Ahí me he dejado una caja Vamos a por la cebra Y así en general El juego es todo el rato así Vamos a por el albestos Que también corre mucho Cada animal tiene su estilo ¿Eh? No se controlan todos iguales Vamos a por este A por el mamut Mira, mira que guapo Este te tira directamente ¿Eh? Cuando se pone ya rojo Venga, va, vamos A por el elefante Las rocas se las come ¿Eh? O sea que Si te chocas con una roca ¿Veis? El elefante te lanza directamente Tiene mucha fuerza Y no te deja controlarlo Bueno, he hecho bastante recorrido Como veis tenemos el continúe Pero tened en cuenta Que gastamos 50 monedas Vamos de nuevo al zoológico Nos van dando pistas Como podéis ver aquí Bueno, es un juego muy atractivo ¿Vale? Le damos aquí después Para calificar la aplicación Y bueno, aquí tenemos varias opciones El menú de la aplicación Donde tenemos los ajustes La tienda En la tienda Tened en cuenta Que tenemos Tenemos pagos ¿Vale? Desde 3 euros 9 euros 4,99 10 euros O sea que Tener el terminal protegido Si se lo vais a dejar A vuestro crío Y tenemos ajuste para sonido La música Las sombras Ahorrar batería Restaurar las compras Y aquí tenemos opciones Sobre las misiones Nueva misión En 2 horas y 2 minutos ¿Vale? Vamos hacia el zoológico Y tocando sobre cualquier hábitat Como veis Necesitas un hábitat Debes construir un hábitat Para el animal Este es el abezú Que hemos cazado Pues Lo vamos a construir Le damos 40 monedas Y ya le construimos el hábitat Para que La gente Que visita el zoológico Lo pueda ver Y podemos ir mejorando Los hábitats Pues para conseguir Más visitantes Y bueno Que la entrada De nuestro zoológico Sea más cara Ahora como veis Nos queda 34 monedas Y Estando en el hábitat De cada animal Pues podemos comenzar La partida con él Por ejemplo Si lo doy a montar Y ahora le doy a jugar Vamos a empezar la partida Con el avestruz Vamos a darle Una pista Puedes cambiar la sensibilidad Del control En el menú de los ajustes Vamos a empezar la partida Y como veis Ahora empezamos Con el avestruz Es muy entretenido el juego Y llega a enganchar bastante ¿Vale? Yo soy muy rarito Para los juegos Me gusta el juego Muy sencillo Y este juego Me está molando muchísimo Vamos a poner otro No, el avestruz no Porque me va a descontrolar Se pone como loco El avestruz ¿Veis? Como corre Vamos a poner este Vamos, vamos Estamos haciéndolo bien Hay que hacerlo justo Que estemos bien Cerca del animal Y mirar de no chocarnos Con nada Ahora me está saliendo Una partida guapa Coge la caja Muy bien Vámonos Toma ya Contra la muralla Bueno, lo dicho Podéis continuar ahora Hemos dado a ver Un vídeo para continuar Primero continuamos Que esto me mola mucho Y cuando acabemos El recorrido Pues se nos va a mostrar Un vídeo Muy bien He pasado ese trozo Que es jodidillo Vámonos para acá Venga, venga Que me tira Toma otra caja Madre mía Y bueno Ahora nos saldrá el vídeo Ya que antes hemos dicho Continuar Gracias a la visión De un vídeo A la nada Se nos pone el vídeo Esperemos a que acabe el vídeo Que es de Clash Royale Gran juego Por cierto Y bueno Esto es en sí Lo que nos ofrece El juego Para mí Un gran juego Un juego muy entretenido Un juego que va a hacer Las delicias De toda la casa Desde los más pequeños Hasta los más mayores De la casa Como os digo El juego se llama Rodeo Stampede Sky Zoo Safari Y es la mar de entretenido Vídeo Toc Hydro Vídeo Toc Hydro Tocno Toc 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 Toc